Saludos bulleros, nuevamente acá juntos para llevarles un capítulo más de tu podcast, nuestro podcast, Pura Buya, generando contenido, haciendo buya, pero evidentemente con estructura, con sentido, y por supuesto trayendo material y invitados de calidad, haciendo el esfuerzo para que ustedes se sientan identificados con nosotros como lo hacemos. Así de simple, nos permiten entrar allí, acompañarles y compartimos, inclusive los haters, porque tenemos hasta haters, nos damos el lujo de tener haters, en mi vida había tenido ellos haters, pero aquí los tenemos y nosotros los aceptamos y los abrazamos, eso es lo que yo creo. Me permito presentar a mi compañero, por supuesto, el ícono del estado Mérida, dos metros ocho que representan brillantez, poder en la pintura, y uno con otro coñacito en la cortina, Pablo Machado, el genente. Bajando ejido. Bajando ejido. Bajando ejido en la patineta, papá, en la montaña. Bajando ejido en la cortina, tú sabes cómo es, qué pasó, huyero, hey, 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 pura huya para todo el mundo, papá. Pero bueno, más allá de que tenemos un invitado tremendo el día de hoy, tenemos que hablar un poco también sobre nuestros patrocinantes. ¿Patrocinantes? Claro, y tú sabes cuál es, tú tienes la cuña, papá. Por supuesto, la cuña. ¿Así le dices? Uy, yo me provocó peinarme. Yo no sé, te están pagando porque a mí no me ha llegado nada. Te cuento que estamos esperando, pero ya yo mandé el pago móvil, ya yo lo mandé. Recuerda, la gente de Calazán siempre está con nosotros en sus diferentes versiones. Numeral 134, ustedes y nosotros ya sabemos qué significa ese número. Verdadero récord. De aquel lado está el añejo, el blanco, el premium y hacia la derecha, en el extremo, está el especial. La gente de Pedidos Ya. Recuerda, en un momentico, Pablo, ¿qué te parece? ¿Hablas con Pedidos Ya y en un momentico? Claro, sí, papá. ¿Hoy viene Pedidos Ya? ¿Hoy viene? No, debería venir. Yo espero que me traigan algo de comida porque vengo saliendo de entrenar y chamo, tengo una hambre tremenda, pero ¿sabes lo que sí es bueno? Cuéntame. Los uniformes que hace la gente de Dezuca, hermano. Esos uniformes están buenísimos. ¿Has visto los de la Selección Nacional de Balocet? Claro, sí, está bueno. Entonces, búsquelo, búsquelo en Dezuca. En las redes sociales están también, en su tienda, acá en Caracas. Esos son los uniformes que nos visten a nosotros. Doble XL de Dezuca, ¿viste? Doble XL. ¿Qué tienes puesta tú hoy? Bueno, a ver, esta es la camisa de la promoción de Conteoría Pública de la Católica, donde se grabó mi hija, así que hoy, para que ella sabe que papá está en la distancia, pero siempre aquí. También tenemos a la gente de Café Amanecer siempre con nosotros. A ti te va a hacer falta el café que es hoy, ¿oíte? Púchale bastante. Esta pretemporada está dura. Pero bueno, vamos a entrar un poco en materia, porque el invitado de hoy es, bueno, archiconocido en todos lados del mundo. Pero, ¿cómo lo presentaría? Concha, yo lo... Bueno, esa es la cosa. Lo que pasa es que viene de un linaje. Sí, linaje. Un linaje muy importante. Claro, realmente importante. Dentro del deporte venezolano. Y entonces, caramba, uno no sabe, bueno, lo que pasa es que esa primera figura es grandiosa, fantástica del deporte venezolano, pero él también lo es. Oye, él sigue siendo el hijo de él, pero ahora es él. Pero ahora es él. Sin lugar a dudas. Y es él. Es más, te cuento, el tipo quiso ser cantante. Caramba. Y creo que le tocará a él decir que no pudo. ¿Le tocará a él? Sí. ¿Y tú pudiste? ¿Cómo? ¿Tú pudiste cantar? Yo te canto hasta la zona, Pablo Machado. Aquí no cantas nada, papá. Porque todavía no me ha llegado ese pago. Te cuento que con nosotros está nada más y nada menos que Alex Kandal en Purabulla. Gracias, chicos. Gracias, gracias por eso. Pudimos habernos paseado por cualquier cantidad de adjetivos, qué sé yo, de cargos, de ocupaciones. Pero me llamó eso la atención, el hecho de que cantaras, porque inclusive estaba allí medio vocalizando una canción antes de comenzar. Pero cuéntanos qué tal estás, Alex. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación, por estar aquí con ustedes. Aquí en Purabulla, además que tienen muy buena onda, muy buen ambiente. Y por supuesto es un placer hablar de deporte. Y así tan distendidos como regularmente ustedes lo consiguen, que no es fácil, es un arte. Así que para mí es muy chévere. Bueno, tan distendidos que tenemos a alguien de producción tirado ahora mismo en la alfombra. Así somos nosotros, normal. Pero de por sí ese es el leitmotiv. Que la pases bien y que nosotros disfrutemos del hecho de poder conocerte más allá de lo que vemos en pantalla. Gracias, gracias. Hagan los honores. ¿Los honores? Claro. Alex, estás devuelto en tu país. Alex, yo fuera de cámara, le comentaba a Alex, Pablo, amigo que nos acompaña, que yo veía a Alex en los últimos años en la televisión. Y yo decía, Alex, dejó de ser de Venezuela para ser del mundo, porque ahora está regado por todos lados. Veíamos una final de Champions, estaba Alex. Veíamos una final de Euroliga, estaba Alex, que nos estaba comentando. Ya vamos a hablar de eso, acerca de baloncesto. Pero estás de vuelta acá y para nosotros es una gran noticia el hecho de saber que uno sintoniza la radio y te escucha. Sí, a ver, dejé de trabajar con DirecTV, de nuevo hay muchos cambios, pero ya llevaba 16 años en DirecTV, llevaba muchos años y siempre con la ilusión de volver, porque yo no me fui por todo el país con mucha gente. Yo me fui porque estaba obligado, pero mucha gente lo sabe, con enfermedad de mi hija, me hizo llevarme de la España para poder salvarla, básicamente, porque tenía que operarla. Entonces, claro, me quedó siempre con ese resquemor, ¿no? ¿Sí? Ah, está en ti, está en ti, está en ti. Ok. Me quedó con ese resquemor o esas ganas de, bueno, yo estaba muy bien cuando me fui. Yo estaba, yo era gente de mediano, era el principal enredador de Venezuela, de fútbol. Algo que obviamente al irme lo perdí, ¿no? Yo siempre tenía esa ilusión de que no debería de haberme ido, pero la obligación de salvar a mi hija me llevó a hacerlo. Entonces, no es que ahora esté buscando recapturar o volver a hacer lo que había quedado en su momento. Yo siempre me quedó así como esa, esas ganas de que, estaba muy bien, estaba muy contento. Contento porque vibraba mucho con el álbum tinto, vibraba mucho con el fútbol internacional, estaba muy cómodo, estaba muy feliz con el trabajo que hacía, en la empresa en la que trabajaba. Entonces ahora se ha dado una serie de oportunidades para volver, pero te repito, lo me hubiera buscado como un intento de recapturar aquel número que sí me quedó, me dejó marcado. Porque después lo pasé fácil, ¿no? La gente, claro, no me gustó antes eso, la gente ve mucho lo que está en la pantalla, pero detrás de todo eso es una historia muy larga, ¿no? Porque tuve que superar. Sin embargo, la superé con creces y me divertí haciendo también un trabajo. Pero uno es de aquí. Yo creo que la mayoría de la gente también pensaría lo mismo. Bajo cualquier ámbito, ¿no? Con cualquier trabajo, en cualquier profesión, a uno le gustaría que las cosas, que es la ilusión de uno, yo creo que todos los venezolanos, que las cosas vayan bien y que uno pueda vivir de lo que a uno le gusta en su país. Porque aunque estés bien, aunque hagan mucho dinero, tengo amigos, por ejemplo, un amigo que es nebulólogo en Nueva York, tengo otro amigo que es un chupero de internet de España. Muchísimos amigos que les ha ido muy bien a nivel internacional, pero yo sé que a todas las con ellos ya les gustaría hacerlo aquí, ¿sabes? Y viven lo que vivimos aquí, en esta temperatura, nuestra gente, nuestra forma. Ponterías que a veces uno tiene un marido importante, pero que no se da cuenta de comer un paro caliente. Hablar con un amigo, comer toda la cerveza, bajar a la playa. Cosas que son a veces muy típicas, pero que son cosas que no las tienen en los otros lugares. Aunque vivas en grandes lugares, y aunque ganes mucho dinero, y aunque seas muy feliz, y aunque tengas todo lo que necesitas para vivir, eso nuestro no lo tenemos. Sí, es que sí. Este es un país muy especial. Demasiado. Es muy especial. Demasiado, yo creo que... Con todo lo de ese estartarado que está, es muy especial. Mira, yo a veces le digo, me pregunto una cosa que me dice, bueno, ¿cómo te vas y tal? Y yo le digo, oye, brother, es como una montaña rusa, ¿sabes? O sea, yo pues, es una montaña rusa de alegrías y de rechera y de emociones. O sea, yo por ejemplo, el otro día, fíjate tú, yo voy hoy cerca de paseo a la Mercedes. Entonces ahí están los semáforos de paseo a la Mercedes, ¿sabes? Ese semáforo se lo come todo el mundo. Los que están debajo, el elevado. Ese mismo. Todo el mundo se come el semáforo. Pero los de izquierda y derecha, como los de derecha y izquierda. Aquí todo el mundo se come el semáforo. Y las camionéticas peor todavía, las en Cava. Entonces el otro día venía por eso. Y una en Cava pasó en rojo, pero... Pero es que ni siquiera frenó para ver si viene carro. No, no. El tipo rojo tiró para adelante. ¡Chin! Para adelante. Y yo le decía, pero es que me volvió loco, ¿sabes? Porque además cuando tú llevas tiempo fuera, te acostumbras un poco al orden, quieras o no. Te cuesta, pero una vez que te acostumbras, te das cuenta que es necesario. Oye, tu madre... Agarra ahí, camionetero. Y cuando doy la vuelta así, tenemos una garita. Y hay dos chicas en la garita que son de seguridad. Son un amor, son un amor, claro. ¿Cómo estás, señorita? ¿Cómo le va, mi amor? Yo les compro esa chuchería. Esa chuchería. ¿Sabes? Y ese amor, ese cariño que no... ¿Cómo estás, güey? Está güey mozo, te dicen. Claro, entonces ya vienes de la rechera del otro y pasas a la alegría de esta. Que esto no te lo dice nada en ningún lugar. Entonces, claro, es todo el revés. O sea, en otro lugar, nadie se come un semáforo, ni de broma, pero el de la garita... Tampoco es que te saluda así. No. Una cara de culo ahí, pase, pase, pase. Dos años viendo, te pregunto quién eres. Entiendes, entonces eso te revienta la cabeza. Mira, sí, justamente toco ese tema porque un primo mío acaba de regresar de México y él me dice, primo, este es el mejor país del mundo. No me quiero ir de esta vaina más nunca. ¿Por qué? Porque podría ser lo que le daba la gana. Claro, pero es que ya va. Es que nosotros tenemos como una especie de anarquía medio organizada. La ciudad de la furia. No, no, mira, hay una vaina que es arrechicida en cuanto al tráfico. Aquí no hay, hay pocos señores de tráfico y las que hay muchos se han borrado, pero todo el mundo sabe que hay como un protocolo de que esa calle es flecha. Sí. A lo mejor no hay ninguna flecha, pero todo el mundo sabe que esa calle es flecha. O sea, eso es una vaina rachísima en este país. Entonces tú agarras y dices, para, te estás comiendo la flecha, que uno no puede decir, pero ¿cuál flecha? Bueno, si no hay flecha aquí. Marico, esta calle es bajando nada más. Esa calle, tú para llegar a esa calle tienes que dar la vuelta por atrás. Esta calle es flecha, bro. Te estás comiendo la flecha y no hay flecha ninguna. O sea, es increíble. Pero así en lugar. Pero a la una de la mañana eso varía. Claro, a la una de la mañana varía. Tranquilo. Pero hay calles que ya están así, que uno sabe, no está cayendo, que yo no te voy a meter a la izquierda porque no hay flecha, pero si no hay flecha. No sabes si eso no es. Increíble, bro. Bueno, es más, a mí me gusta mucho escuchar a Eduardo Rodríguez en la mañana. Sí. Eduardo Rodríguez Yoliti, ese es su apellido. Lo escucho. Y te soy sincero, a mí me da un reconcomio comerme un semáforo. Sí. Y todo es gracias a Eduardo. Yo veo el semáforo así, yo, oye Eduardo, mala mía. Y se digo, pues si necesito seguir, pues ahí dependiendo de las circunstancias, dependiendo de que lo vengan a la izquierda, qué sé yo, hay un momento en el cual uno termina haciéndolo. Es lo que dice él, mira, tú tiras aquí a la derecha y te vas a comer la flecha y un semáforo. Todo el mundo se come el semáforo. No, pero, no, no, tú tranquilo, todo el mundo se come el semáforo. No, 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 a lo mejor te dicen en esa esquina. En esa esquina no se puede a la izquierda, pero no vas a tener que dar muchas vueltas. Pero tú tranquilo que todo el mundo se come el semáforo y la primera a la derecha, ahí me llamo. Ay, mi hermano. Yo tuve un pedo en este día con un policía por eso. Me quería parar a mí y me dice, no, pero te estás comiendo la flecha. Papá, yo vivo aquí, yo viviendo 20 años aquí en esta misma zona y todo el mundo sabe que esto es flecha viniendo en este sentido, en el sentido que vienes tú. No, y me quería multar el tipo. Y yo dije, no, vale, es la cabose, es la cabose. Mira, hay dos semáforos que son muy clásicos, que son semáforos y que no puedes ir a la izquierda. Pero la castellana, cuando tú vienes a la castellana, que quieres subir para la izquierda, que tú vienes al country club, esa es la izquierda que no tienes porque también los carros vienen del frente. Y uno se paró un poquito a la izquierda y se encuentra. Que está malo hacerlo, pero... Peek and roll. Peek and roll, eso es un peek and roll. Aquí un poco de nombre y de repente a la izquierda cuando puedes. Oye, ¿lo crees? No, ¿sabes por qué? Tuve que aprender el peek and roll. Tuve que aprenderlo porque tuve que aprender cosas de básquet básicas porque... Y cuando yo te estaba diciendo lo del Final Four, veía quién hacía más o menos el peek and roll. Y además que en Europa el peek and roll es como una obligación. Es el básquet. Es el básquet. En Europa el peek and roll es un partido, hace 28 peek and roll por salida. Pero bueno, lo que te decía, ese es uno. Y el otro es el bajo o el elevado de los Ruizes. El que giras a la izquierda. Sí, el que giras a la izquierda. Sí, antes de llegar al canal 8. Sí, sí, sí. Ese está prohibido. Y hay un fiscal que se pone detrás del kiosquito que está en la izquierda. Caleta. Tipo matute en Don Gato. Tipo matute con Don Gato. Y en lo que tú te llamas, el tipo sale... Epa, espérate ahí. Buenas tardes, ciudadano, célula. Ya te mató. Y uno le dice... Ya va, ya va, ya. Oficial. Todo el mundo se la come. Yo le digo, ¿por qué crees que yo estoy aquí? Yo me acuerdo que una vez unos americanos del equipo, del equipo, me preguntan, andan conmigo en el carro. Y me hicieron esa pregunta. Pablo, ¿cómo saben ustedes dónde pararse y dónde no? Porque veo que no tienen señales de stop. No hay, no hay. Y los semáforos, todo el mundo se los come. ¿Cómo es esto? Y yo le dije, ¿tú has visto choque? No. No, hasta el momento no he visto ninguno. Entonces, quédate tranquilo. Increíble. Cuando veas choque te preguntan. Tú llevas los palos grandes a España y no le pones los signos que no hay, que no tienen signos, todo el mundo chocaría. Todo el mundo se mata. Claro. Aquí nadie choca en los palos grandes. Y es transversal y avenida. ¿Quién tiene prioridad? Uno no sabe quién tiene prioridad, pero ¿sabes qué no va a chocar? Su virtud tiene. Y además, cuando tú llegas así a lo que es la intersección, es como que manda... El que acelera más o el que se mete antes, ya tú, te ganó ese medio metro, ya el tipo pasa, te deja pasar, ya tienes que frenar, ya que el otro pasa. Pero una cosa, ¿ya viviste en España o sigues viviendo en España o todavía? Sí, bueno, voy y vengo. Vas y vienes. Bueno, pero en España también no son tan cerrados y tan estrictos como son los americanos. En España todavía te puedes comer una luz de vez en cuando. Sí, pero somos latinos, ¿no? Sí, claro. Pero háblame de España, estos últimos años que has vivido allá y supongo también la cercanía por el lado de tu padre, que vive de La Coruña, ¿no? ¿Tengo entendido? Sí, sí, mi padre de La Coruña. Yo vivo en Madrid, voy bien en Madrid. Bueno, voy y vengo, ¿tengan eso, no? Viví en una época de La Coruña, pero llevo ya cerca de 10 años en Madrid ya. Sí, Madrid es una ciudad extraordinaria para vivir, es una ciudad tremenda. Sí, es una ciudad que tiene muchísimas cosas a favor. No tiene playas, es lo único. Pero es una ciudad que está muy preparada para el bienestar de la familia. Tienes una cantidad de beneficios muy grandes. Sobre todo lo que estamos hablando, el servicio público de transporte es extraordinario. O sea, tienes, por ejemplo, tres opciones para ir con servicio público al aeropuerto, por ejemplo. Tienes cercanías, tienes metro, tienes autobús normal, además que tienes Uber y tienes taxis. Tienes cinco formas diferentes de llegar al aeropuerto, súper económicas. Tienes dos aeropuertos, tienes muchísimas vías. Madrid tiene algo que, desde el punto de vista de tráfico, a mí está muy bien planificada, porque Madrid es un centro. Luego tiene tres anillos. O sea, a medida que han ido creciendo, la ciudad han ido abriendo anillos de autopista. Es la M30, M40, M45, M50. Son anillos que van abriendo a medida que la ciudad va creciendo. Entonces, las ciudades están divididas por las autopistas que van a los diferentes lugares de España. Entonces, no hace falta. Si tú vives, yo vivo en las afueras. La gente regularmente vive en las afueras porque vivir en Madrid es muy caro. Entonces, en las afueras tienes todo, ¿no? O sea, por ejemplo, el norte es más caro, el sur es más económico, pero igualmente en el sur tienes todas las comodidades. La gente que vive en la ciudad de satélites, me refiero a supermercados, cines, cines comerciales, Ikea, etcétera, etcétera. Decathlon, todas las tiendas que quieras tener, todos los cines que quieras tener, todo el esparcimiento que quieras tener. Y después tienes Madrid, que si quieres ir a Madrid, yo poco voy a Madrid. Entonces, todo eso te da una calidad de vida... Innegable. Innegable. Entonces, ¿qué ocurre? Es lo que te digo. Luego falta la chica que te salude, una garita, ¿sabes? Un amigo, la tontería del Ávila. El trato afable. Que dígame, que los haters que me dicen, bueno, sí, nos gusta el Ávila, los caraqueños, somos avileños. Sí, por Dios santo, ¿cómo no? Es parte de nuestra vida, el Ávila, el clima. Ahora tenemos una explosión que yo he entrevistado a varias personas con el tema de las aves. ¿Sabes qué pasa? Que es una vaina muy arrecha, fíjate. Porque mi papá, cuando me lo hacía, yo no me daba cuenta. Y ahora, cuando no vivía en Venezuela, me di cuenta. Mi papá era un tipo que se daba cuenta de esas cosas, por ser extranjero. Y digo, claro, uno nace aquí, y como ella es parte del paisaje, no le paras mucho. Yo recuerdo... Lo das por sentado. Claro, mi papá agarraba el semáforo, me tocó un color que íbamos a San Ignacio cuando estaba al campo de fútbol. Yo lo acompañaba siempre, cuando jugaba en veterano, yo lo acompañaba haciendo un chamo. Mi papá siempre fue, como saben ustedes, muy exagerado. Lo agarraba el semáforo en la castellana, por ejemplo, no bajando a San Ignacio. Estaban los árboles. Entonces, me decía, Alex, mira este árbol. Yo veía el árbol y decía, sí, ¿qué? Pero míralo bien, coño, me decía. Pero mira, esto es patrimonio de la humanidad, me decía. Pero mira el tamaño del árbol. Y es verdad, o sea, los árboles que tenemos en la castellana no les paramos. Eso es increíble. Yo vivo ahí, al lado de Paso de la Mercedes, y yo tengo, yo he contado más o menos como 20 tipos de pájaros diferentes, brother. O sea, me quedo ahí y llegan a veces, porque hay un rinconcito que se da, es muy bonito. Hay unos pájaros impresionantes. Tenemos unos pájaros increíbles. O sea, claro, eso tú no lo ves en España ni de broma. Claro. O sea, a mí me han llegado unos turpiales a la puerta del... La belleza, claro. Es que es una locura, turpiales. Ahí, al lado. No, te hablo ya de las guacamayas, o incluso que a mí me gusta mucho el zamuro, porque el zamuro a mí me gusta mucho particularmente. Si no, árboles, o sea, tengo pájaros carpinteros. Tucucitos, tengo miles de diferentes colores, cardenales. Los de azul, ¿cómo se llama? Los azulejos. Los azulejos. Guacharacas que no... Sí, bueno, las guacharacas son terribles. Ahí yo tengo una familia de guacharacas impresionantes. Y vienen cada uno. No, entonces eso no lo tienes, papá. Entonces eso cuando no lo tienes y cuando después lo tienes, tú dices... Lo aprecias de una manera distinta. Claro. Así te puedo hablar de millones de cosas que no vienen al caso, ¿no? Y fíjate que nosotros, y mucha gente no lo sabe, nosotros tenemos una cantidad enorme de turistas japoneses e ingleses que vienen al Parque Nacional Henry Tiquier solamente para ver aves. Claro. A visualizar aves. Si se la pasan ahí metido un mes. ¿Cuántas veces tú has ido para allá a visualizar aves? Sí, no, no. ¿Tú qué dices que eres de Aragua? ¿Tú dices que...? A la concuisa. No conoces la concuisa, ¿verdad? Ah, y atravesarlo para ir a la playa. La concuisa, así le decimos de media también a la chola. A la chola, sí. A la chola de la playa. A los flip-flops. Ale, fíjate, el Alex de la gente. ¿Por qué el Alex de la gente? O sea que yo leí un libro de Diego Maradona. Sí. Que se llama Yo soy el Diego, el Diego de la gente. No, eso me lo puso el turco en el Mundial de Brasil cuando empezamos a echar bromas de este té y todo eso. Entonces, un día, a veces nos defendíamos y el turco me estaba defendiendo en ese momento porque estábamos emparejados a... Yo le defendí a él, me defendí a mí. Entonces, no, con el Alex no se mete. Además, que este es el Alex de la gente. En ese momento quedó como muy... Pegó, ¿eh? Un pegó, sí. No, el Alex de la gente. Entonces, en ese momento lo dijimos, todo ese Mundial lo decíamos. Sí, sí, pero fue un momento... Yo lo escuché y lo asocié de inmediato con el libro de Diego. No sé si lo has leído. Sí, sí, claro. Espectacular el libro. Espectacular. Espectacular. Eres de acá de Caracas, vivías en San José. Yo nací en San José, sí. Yo me crié en San José. Cuéntanos de tu infancia allí. Bueno, fue una infancia... Porque tú eres... Es que tú eres caraqueño en serio. Sí, sí. Yo nací en la clínica Sanatris, pero me nací... O sea, me crié. Mi papá tenía el apartamento. Yo tenía entre San Miguel y San Enrique, San José, al final de las Fuerzas Armadas, antes de llegar a la cotiza. Entonces, claro, criarse ahí es... Me enseñó a la vida. O sea, que... No sé cómo explicártelo. Es decir, yo me crié en la calle. Eres un chamo a disfrutar de la calle. Un chamo de la calle. Y era un chamo de la calle de San José. Entonces, ¿qué pasa? Poca gente te puede joder ahora hablando mal y pronto, ¿sabes? ¿Entiendes? O sea, no... Es muy difícil... Yo aprendí tantas cosas en esa calle. Calle, calle de verdad. Donde había de todo. O sea, había malandros. Había de todo. O sea, claro, todo eso tú lo aprendes y lo vives. Y tus padres en ese momento no se dan cuenta. Pero después... Claro, pues pasando en la vida, pues te das cuenta de que... No te voy a decir falsa modesta que voy a ser más vivo que otro, pero... No, la calle enseña. La calle enseña. Pero calle, calle. Pues San José, San José, ¿sabes? No es cualquier cosa. Como tú me hablabas, por ejemplo, de Caricuado. Igualmente. Y me imagino también la gente de Caricuado o la de la Hacienda o de 5. No, y pasa por el hecho de que estás en tu zona y estar en tu zona... Como la gente de La Pastora o como la gente de San Agustín o... Todos los respetos son barrios duros que uno aprende a subsistir dentro de esa... ¿No? O sea, te robaban. Ya de chamo, cuando uno jugaba metro, venía y te robaban. Coleo. ¿Te acuerdas? Que te hacían coleo. Estaba jugando rayos, mellecito y pasado el vivo. Claro, ese tipo de cosas tú comienzas a aprender. A aprender a bailar salsa. ¿Bailar salsa? Sí, porque ahí si no bailaba salsa estabas muerto. Uy, yo... Tú eres salsero. Soy salsero, sí. Yo estoy mucho, voy yendo mucho ahora bajo el árbol, que es el... Brutal ese concepto. Ah, brutal ese concepto, hay que ir. Sí, he ido a todos los que han hecho, he ido. Bueno, mientras he estado aquí, yo ya cuatro. Así que pasa, San José era tremendo, tremendo. Fui hace poco, ha cambiado mucho. Ha cambiado mucho. Ha cambiado mucho. ¿Cómo te sentiste ahí? Se te volvía en el mundo abajo, porque claro, cada esquina tiene muchísimas... Recuerdos. Muchos recuerdos. Además que era todo muy, éramos muy... Era básico todo, no éramos... O sea, bueno, nosotros no éramos gente de plata, pues. Era, era... Uno jugaba con... Decimos Pancho, lo que era el balón de fútbol, eran cartones. Balón de fútbol, los cuarticos de... Cuarticos de leche. De leche, ahí. Bueno, así jugaban fútbol. O de chicha. O de chicha, claro. Coño, con razón no llegó hasta tanto. Pero bueno, cosas que pasan, pero bueno. Inlimitante. Inlimitante. Entonces había un patio, y en el patio se jugaba en... Se jugaba según la temporada. Cuando era temporada, balón de fútbol, béisbol. Temor de fútbol, fútbol. Y era bueno, porque cuando se acababa el fútbol, arrancaba el béisbol. Por ejemplo, no, no, se acabó el fútbol. Ahora es béisbol, pelotica de goma, se jugaba pelotica de goma. Claro, aprendes a jugar pelotica de goma. Empiezas a jugar fútbol en la calle, empiezas a jugar balón de fútbol. Todo lo que había, empiezas a jugar metas, todo eso te enseña en la vida. Hay gente que no sabe nada. Jugar fútbol en la calle es un vacilón, porque tú haces pared con el borde de la acera. Exacto, claro. Te tienes que cerrar un pan y sales allá adelante. Una carrucha. Fenomenal. Esas cosas te enseñan la vida en la calle. Eso es... Caracas. Eso es Caracas, eso es la Caracas, todo. Imagínate. Yo vivía en el monte. Ahí había... Ahí había... ¿Sabes qué había muy bien? El baloncesto de San José era muy bueno, por ejemplo. Claro, en Cotiza. Porque se jugaba en el Liceo de San José. Había muchas canchas abiertas y se jugaba... Había muchas canchas... Había como... Son cuatro o cinco canchas ahora... Creo que lo que me pusieron muy bonito, por cierto, la entrada del Liceo de San José. Eso eran cuatro o cinco canchas abiertas. No tenían rejas ni nada. Entonces era... Eran del Liceo, pero eran abiertas. Entonces, ¿qué pasa? Se jugaba mucho baloncesto. Mucho baloncesto. Mucho basque. Libre. Libre, ¿no? Pero fíjate que estábamos tocando un tema antes del programa. Un poco aquí con la relación entre el fútbol y el basque y la sociedad. Entonces, tú me dices que se jugaba mucho fútbol, mucho béisbol y mucho basque dependiendo de la temporada que existiera del deporte en ese momento. Eso se traslada a veces en muchos éxitos hacia el deporte ya de competitivo de nuestro país, tanto sea en el béisbol. Obviamente que el béisbol es el juego nacional prácticamente y el baloncesto que también nos da bastantes glores. Ahora, oye, el fútbol, ¿por qué ha costado tanto para que se arraigue dentro de la cultura venezolana como un juego de verdad de esparcimiento para toda la población? Ya apartando los Andes, apartando algunos sitios de Zulia, de Monagas, pero parece que no terminamos como de agarrar esa emoción. Siendo el deporte más globalizado. Siendo el deporte más globalizado. Y creo yo también que con el fenotipo que tenemos nosotros acá en Venezuela y con las distintas zonas que tenemos, muy parecidas también a lo que puede ser Brasil. Entonces, no terminamos de agarrar ese auge en el fútbol. Parece que estamos llegando y de repente nos emocionamos todos y, coño, nos quedamos otra vez ahí. Entonces, ¿a qué tú le... Es una mezcla, mira, yo... Eso es una pregunta que nos hacemos todos muchas veces. Yo creo que ha sido una mezcla de todo. Creo que es una mezcla de muchas cosas que se han... No somos, yo creo, lo suficientemente fanáticos del fútbol en nuestro país. Han hecho estudios y han dicho que eso es falso porque supuestamente es el deporte más practicado. Eso yo lo discutí en muchísimas oportunidades. Es lo que dicen, que supuestamente somos el deporte más practicado. Puede que seamos el deporte más practicado. Pero no tenemos ese arraigo que tú haces a lo que tú señalas. A excepción de los Andes. A excepción de los Andes. Por ejemplo, aquí, bueno, ha crecido mucho el fútbol en Caracas, como clubes. Y tú puedes hablar con muchachos, ¿no? Yo soy del Caracas y tal, o un bar, o una cafetería, o un restaurante. No tienen ni un afiche del Caracas, ni un banderín del Caracas. En Táchira sí vas a ir a un bar y sí van a tener un afiche o un banderín del Táchira, o en Mérida de Estudiantes. ¿Entiendes? Esto, Balón Táchira, Caracas, el ambiente de la ciudad es ese juego. Sí, pero se ha convertido, ya, pero se ha convertido más como algo que se ha, bueno, que ha servido, porque se ha sacado provecho y ha servido. Y bueno, yo creo que la gente se ha sentido identificado con otros países que tienen un clásico y hemos querido buscar un clásico para poder tener también nuestro clásico. Pero, realmente, en lo global, la gente no consume fútbol nacional. Fíjate, ahora estamos jugando en la Copa Libertadores y nos va otra vez fatal. Nunca hemos figurado, nunca hemos figurado en las copas internacionales a nivel de clubes. Y esa es una demostración de que no hay fútbol en el país, o no se cosecha el fútbol dentro del país. Luego, ¿qué es otro problema? Hemos tenido problemas administrativos, hemos tenido problemas de muy mala administración, las federaciones, las ligas, no han servido, entra un gobernador, sale otro, entra un presidente de la liga, fastidia a un equipo, aprovecha del otro, la federación, ¿sabes? Nunca ha sido, que a veces es un poquito a lo que pasa con el baloncesto. Es que en el baloncesto hay mucho más arraigo. Entonces, ha sabido mantenerse mucho más. Más allá de que dentro de los equipos no hay tanto arraigo, pero sí es un deporte que sí se practica mucho más, con mucho más ahínco. Y el béisbol, que tuvimos, alguien tuvo, no sé quién fue, la suerte de hacerlo de criollitos, sirvió de una u otra forma para tener una buena administración y que eso sirvió para mantenerlo. Y luego, obviamente, tuvimos unas épocas muy buenas en donde salieron, que las seguimos teniendo, jugadores al exterior, y muchos padres han visto como una salida para que sus hijos sean peloteros. Luego tenemos, bueno, la historia del béisbol que nos ha ayudado para sentirte identificado con una figura. Nosotros no tenemos una figura de fútbol importante. Aunque hayamos tenido jugadores importantes, no hemos llegado. Nuestro jugador más importante pudo haber sido Arango, o a lo mejor ahora Tomás Rincombo que jugó en equipos importantes en Europa. Pero hemos tenido un alarraga que es, vas a ver, te dejó un ron. Niño, estamos separados. Antonio Arnos, cuando éramos chamos, ¿sabes? Claro. Estamos separados. Miguel Cabrera, Ronald Acuña. Claro, tenemos a Ronald. Porque sean calas del deporte. Tenemos a Ronald, lo que hemos vivido con Miguel, ¿sabes? Y esa, pero no, espero que mi hijo sea así. O el chamo dice, no, yo quiero ser así. Entonces, ¿a quién vemos nosotros en el fútbol? No lo tenemos. Claro, son muchas cosas que no se han... Y luego hemos tenido el error, que yo siempre lo he criticado, que hemos construido la casa por el tejado. Hemos pensado mucho más en la federación y en la selección que en los clubes. Y sigue pasando. Cuando Ecuador se preocupó mucho más por sus clubes, fue cuando fue por primera vez a un mundial y lo consiguió. Aquí no. Aquí estamos constantemente pensando más en la selección que en los clubes. Fíjate que recién lo comentaba con unos amigos, Pablo, tu palabra adelante, que cuando uno ve al ciudadano por medio de Ecuador, el ecuatoriano, tiene un biotipo en específico para nosotros. Pero cuando vemos la selección nacional, entonces son tipos de una estatura imponente, de gran físico, y es por el hecho de buscar a los jugadores físicamente, los atletas físicamente adaptables a la disciplina. Claro, pero es que también es una visión social del país como tal. Y hasta hace poco fue que Ecuador se comenzó a ver hacia adentro y ver a todos los ciudadanos ecuatorianos como ecuatorianos. Pero bueno, tiene un estadio de 90.000 personas. Bueno, tiene un estadio, pero claro. Que es el estadio Barcelona-Guayaquil. Y el MLG es un super equipo que tiene una tradición tremenda. O sea, nosotros no tenemos eso. Tenemos un poco con los San Cristóbal, con lo nuevo, estudiantes de Mérida, eso, ¿sabes? Pero ahí ya después Caracas un poquito permea. Pero ¿sabes qué? Una de las cosas de las que siempre se queja, por lo menos el baloncesto, es que nunca hay los recursos suficientes, que la gente no le mete tanto dinero, que no hay suficientes patrocinios. Todas las cosas que nosotros no tenemos, el fútbol las tiene. Totalmente. Bueno, porque el fútbol te da dinero. Mucho más dinero que el baloncesto. Entonces, ¿estamos hablando ya de un entramado internacional que ayuda a que el fútbol venezolano sea más rentable? Pero ¿habrá algo de conformismo? Y hablo de las competiciones internacionales, ¿no? Porque dentro de lo poco que conozco al respecto, a medida que va avanzando en las mismas, va entrando una fuerte cantidad de dinero a los clubes, ¿no? Entonces... No, lo que quieren es... No, muchos clubes aquí, mira, fíjate tú, en el fútbol hay muchos clubes aquí y han montado muchos clubes para sacar jugadores. Y van con ese mojón, con perdón la palabra, de poder vender a un jugador y ganarse unos reales. ¿Sabes? Y hay muchos clubes que van con únicas... Está bien. Pero si eso fuera una continuidad, seguro que redundaría en parte del éxito del club. Y hay clubes que lo están haciendo bien. Yo creo que en todo, en Puerto Ayacucho, en Puerto Cabello, hay gente que está haciendo la cosa bien, en Valencia, han, por supuesto, con la intención de sacar un jugador, pues claro, el mercado del fútbol paga muy bien. Tú sacas un jugador más o menos y tal, y un traspaso a un jugador, te pueden quedar dos millones de dólares. Claro. Entonces, como el mercado del fútbol es tan amplio, no está reducido como el baloncesto y como el béisbol, porque el béisbol, dentro de lo que cabe, ahora supuestamente están abriendo esto lo de la Liga Árabe, pero ahí mueres con Japón o mueres con Estados Unidos. Y Japón no te va a pagar el dinero, que único es Estados Unidos, ¿no? Está como muy cuadriculado. En cambio, el fútbol tiene una amplitud grande, porque incluso si no te quieres ir para Europa, aquí hasta en América te pueden dar un dinero importante, porque también América compra jugadores para después venderlos a Europa. Te hablo de Colombia, te hablo de Argentina, te hablo de Uruguay, te hablo de Chile. Entonces, ¿qué pasa? Hay un mercado muy interesante en cuanto a que yo me meto ahí y bueno, igual ganamos unos reales. Pero vamos con el pensamiento de eso. Y luego el país nos ayuda, porque un día un gobernador agarra un equipo y después lo vende. O el gobernador ya no es más gobernador y ya no apoya más el equipo. Pasa, por ejemplo, ahora con la Cava. He hecho un trabajo muy importante en Porto Cabello. Pero ponte tú, si después la Cava ya no es gobernador, va a desaparecer el equipo. Eso pasó con millones de equipos en Venezuela. Con el Atlético de Maracayo, con el Zulia, en Mérida, con los alcaldes. Y después dejan de poner la plata, después quién? Desaparecen los equipos. Entonces, eso es lo grave. Fíjate que en el básquet, o sea, yo tuve una pacientía como de 7 u 8 años en España jugando y muchos equipos también corrían con ese mismo tipo de problemas, especialmente equipos pequeños, equipos de segunda división. Estuve en un equipo que una vez desapareció a mitad de temporada porque fue la burbuja inmobiliaria y nuestro mayor patrocinante era una constructora y bueno, no había más reales. Y se acabó, chao, todo el mundo para su casa. Entonces, ese tipo de cosas sucede. Pero a mí lo que me llama la atención es cómo ellos sí pueden perseverar y mantenerse, y mantener un nivel alto de un juego como el baloncesto. Cuando tú piensas en España, piensas en fútbol, pero el básquet también es algo monstruoso. Pero el básquet nivel, mira, fíjate, es muy curioso lo que estás tocando. Sabes que ahora se está hablando en Europa de la Superliga de fútbol española, de española no europea. De europea. Hacer una Superliga. Y mucha gente dice, no, tenemos que hacer una Superliga para que hagamos como la Euroliga, con la Final Four. Pero es que el baloncesto europeo y incluso el baloncesto americano, más allá de toda la trayectoria que tenga, son franquicias. Es decir, están concebidas como un negocio cerrado, única y exclusivamente. O sea, prácticamente los equipos han nacido, algunos han provenido del fútbol, porque han tenido esa categoría y ya han visto como un negocio un poco, sabes, opción B de un negocio tal. Y han metido, bueno, el Barça tiene su equipo de baloncesto, el Madrid tiene su equipo de baloncesto, pero los equipos gordos allí son equipos que son franquicias. Hablo de los griegos, te hablo de más allá de que son franquicias. Y viven únicamente por el negocio. Entonces, claro, cuando es así, sí vale hacer una Superliga. Porque están trabajando, aquí no. Aquí en el fútbol no. Aquí en el fútbol no va a pasar lo que le pasó al equipo de baloncesto que te vas poniendo de ejemplo. No desaparece ese equipo, porque tiene detrás un entramado de aficionados, de historia tan grande. Bueno, el ejemplo te lo doy con Táchira. ¿Por qué Táchira es Táchira? Táchira no va a desaparecer nunca. Por muy mal que esté, el táchirense nunca va a permitir que desaparezca el Unión Atlético de Táchira. El Deportivo de Táchira. ¿Me explico? ¿Le pertenece? Claro, claro. Porque eso ha trascendido en el tiempo y de verdad está sentado con raíces. Pero mañana aquí en salida ahora el equipo es La Guayra, el metropolitano, que están bien, que están trabajando, que han tenido dinero, que han metido, que ha ayudado el gobierno, que ha ayudado un abonador, un alcalde, lo que tú quieras, un patrocinante, pim, pam, pim. Pero mañana eso se cansa y ese equipo desaparece. Táchira nunca va a pasar eso. Porque se van a reunir todos sus socios, sus amigos o lo que sea para evitar que eso ocurra. Entonces esa es la gran diferencia que hay. Y eso es lo que no tenemos en el país. El día que La Guayra, el metropolitano y todos los equipos que han salido en los últimos años tengan a lo mejor ese arraigo, es cuando va a crecer el Fútbol Venezolano. Fíjate que uno no puede evitar asociar el fútbol con la presencia de las diferentes colonias europeas que llegaron a nuestro país. Y un caso perfecto, más allá de que el motivo haya sido muy al azar, es la llegada de tu papá a nuestro país. La manera en la cual llega. Está firmado en Costa Rica, pero llegan a La Guayra, no sé, por escala, podría decirse. Les tocó atracar, qué sé yo. Y resulta y pasa que se enamora de Venezuela. Cuéntanos en ese sentido, porque a mí me parece súper romántica la manera en la cual Lázaro Cantal terminó quedándose acá. Nada, mi papá estaba empatado con mi mamá, de novio, allá en La Coruña. Y mi papá le sale, mi papá no llegaba, mi papá juega en el Deportivo de La Coruña, pero no llegaba para subir al primer equipo, jugaba en el equipo B. Y le ofrecen jugar en Costa Rica, profesional, en un equipo que se llamaba La Gignástica Española. Y mi papá, bueno, estaba en plena dictadura de España, mi mamá, sus dos hermanos, mis dos tíos, ya habían emigrado a Caracas. Mi tío era pastelero de una pastelería en la Candelaria, y mi tía Pili, en paz de descanse, éramos en camas del Hotel Humboldt. Entonces, nada, se escribían con ellas, le decían, esta vaina es el paraíso, decían. O sea, claro, estás allá en un pueblecito de La Coruña y tal, decían, mira, dicen que eso es el paraíso, le decía a mi mamá y a mi papá. No me digas, sí, me dijo Pili, me dijo Joaquín, que eso es, bueno, eso es el paraíso, que la gente, que es increíble. Me suena. Sí, entonces, bueno, mi papá se va a jugar, claro, para ellos, ellos un poco dentro de aquella época, siendo tan joven, mi papá tenía 22 años, lo englobaba al todo, como un mismo, América en América, ¿sabes? Era la América. Entonces, quería hacer las Américas. Mi papá sale, bueno, me salió el contrato, voy a jugar a Costa Rica, se va a Costa Rica y viene con un pana. Curiosamente, él, no sé si está la viva todavía, el pana de él, que va con él en el barco. Ah, es que era en barco. Sí, en barco, por eso te digo, era la guayra ahí. Fue embajador toda la vida de España en La Habana, después. Wow. El tipo después se va a La Habana, después entra, entra Fidel Castro, y él estaba en La Habana, y lo nombra España embajador, y fue embajador, no sé cuántos años, de España en La Habana, el tipo. Caramba. Bueno, porque estaba allá, o sea, bueno, circunstancias de la vida. Lo cierto de mi papá, cuando llegan aquí, el barco salía de allá de La Coruña, escala en La Guayra, dos días, después seguía a San José, a Panamá y a Panamá a San José. Y mi papá llega a La Guayra, y se me cuenta mi papá, estábamos, llegamos a La Guayra y tal, no sé qué, claro, no hay nada, el pobrecito de La Guayra, el puerto iba ahí. Y le dice al pana, mira, me dijeron que Caracas es lo máximo, que hay que conocer Caracas. No, tenemos cinco dólares, no tenían nada, no, bueno, vamos a preguntar, ¿cuánto cuesta subir? No, creo que no cuesta nada, real subir y vuelta. De La Guayra a Caracas, lo van a dejar en una plaza ahí en el silencio, que hay unas torres, ahí se para el autobús, y el último vuelve, creo que son a las 10 de la noche. Era el día siguiente de la mañana, tenía un día y medio, dos días, se suben, y me cuenta mi papá, nada, yo subí, brother, dice mi papá, la autopista Caracas-La Guayra era, era el futuro, me decía, era el futuro, porque recuerden ustedes a los que somos más viejos, la iluminación, recuerdas que era una iluminación baja, ¿te acuerdas? Que eran con unas cosas así redondas, que eran como de cerámica, eran como de cerámica de piscina, ¿te acuerdas? Claro, ¿te acuerdas? Que eran así, como de mosaicos. No, no quiero decir que decimos que me siento bien, pero sí. Era así, así que mi papá me decía que, claro, tú lo veías desde la, y todo eso eran las luces así, subiendo, túnel uno, o sea, yo entré en un túnel, mi papá no había entrado en un túnel subida, túnel dos, la planicie, sales a la araña, ¿sabes? Estudas a la araña, el pulpo, la baña, sales, verga, metes por abajo, se mete para adquier, y me llegan las dos torres de silencio, y esto se mata por abajo, y me llegan a la esquina de la plaza, donde está la avenida Varal, donde comienza la avenida Varal, ¿cómo se llama la plaza esa? La plaza, el, la plaza Caracas, el venezolano, el venezolano. No, no, el venezolano no, la que está arriba donde comienza la, bueno, que es así toda amplia, que es donde comienza la avenida Varal, arriba de todo. Donde comienza la avenida Varal, la Oliari. La Oliari, plaza La Oliari. Ahí empieza a ir la avenida Bolívar. Bolívar, claro. Que se mete por debajo, por debajo, claro. Ahí se moraba el autobús, caminando hacia la avenida Varal, la cafetería, las terrazas, la gente, era, era, claro, era, sabes, no era Nueva York, sabes, era lo que tú habías visto en las películas. Como Polita. Entonces, yo me quedé, y claro, yo vuelvo otra vez al barco, me dice, y llego a San José, y del puerto de San José a mi casa era carretera de tierra, huevo. ¿Por qué no firme el cooperativo? Y mi papá me dice, se le acabó el contrato el martes y el jueves estaba en Caracas. Mi mamá va, después se casa en Bor Poder, mi mamá va a San José, vive en, mi papá vive a cinco años, mi mamá tiene trece en San José, y ya mi papá, lo que se le dio el martes, el jueves estaban aquí metidos, consigue un, consigue, se viene a jugar al fútbol, a la salle profesional, juega cuatro años profesional en la salle de la colina, y ahí juega profesional al fútbol, y ahí, y ahí comienza la historia de mi papá, en, en Venezuela, y, y ahora mi mamá es emocionada, porque tenía a mi tía, o sea que, y vi un, un movimiento muy bonito, que por cierto, hay una anécdota muy bonita de Alfredo y Estefano, cuando lo secuestran aquí en Caracas. Claro, sí, yo quiero que me hables de eso, porque escuché, eh, que fue Lázaro Candal, quien terminaba dando la primicia, entonces sí, para Europa, sí, para el diario Marca, no, para el mundo, para el mundo, del secuestro a Alfredo y Estefano acá en el país, sí, claro, y entonces, conoces mucho el respecto, y es Máximo Canales, es Máximo Canales, Máximo Canales, es el nombre de la persona que está involucrada en todo el secuestro, claro, así que, échese cuento como es, porque es una vaina fantástica, pasa en TNT, pasa en la Villa Real, sí, ah, bueno, pues la cuya, mira, este, muy curioso, está mi tío, que yo te decía que era pastelero, trabajaba en una pastelería en la Candelaria, y su compañero de pastelería era un español, asturiano, que, bueno, era, había huido de la, de la, de la dictadura franquista, claro, y bueno, era revolucionario, era, la mayoría de aquella época que venían de España, pues lo eran, mi padre no, mi padre no tenía ninguna relación con la, con, con la política, pero a, a mucha gente estaba muy relacionado, o muy sectorizada, por lo que todo lo que se había vivido en la guerra, pero bueno, lo cierto es que él trabajaba con mi tío, y su hijo, que es Paul del Río, es, el pintor Paul del Río, wow, que ese sí era, claro, era el terror, era el terrorista, Dios, era, era el, bueno, el miembro de, de las fuerzas de, ¿no?, de la revolución, de la época, y su nombre, de, de, bueno, de militante, era, era, era Máximo Canales, ¿no?, pero era un chamo, tenía, nada, 18 años, una cosa así, bueno, lo cierto, es que, la curiosidad que había, es que, mi mamá era peluquera, trabajaba en el hotel Potomac, el hotel Potomac, quedaba en la avenida Volmer, cerca del centro médico, ahí, entre la Candelaria, y la Candelaria San Bernardino, hotel muy bonito, que lo quitaron ahora, creo, lamentable, pero era un hotel precioso, toda la planta baja, era una peluquería, de unas rusas, ahí trabajaba mi mamá de peluquera, mi mamá, su profesión era peluquera, y viene el Real Madrid, a jugar un partido de fútbol, a Caracas, en un cuadrangular, que se inventaba en aquella época, había mucha plata aquí, años 60, y el Real Madrid, se queda en ese hotel, porque era uno de los hoteles, más importantes de la época, hotel Potomac, y mi mamá estaba ahí, te pongo lo de emitido en contexto, porque, ¿qué ocurre?, secuestran a Di Estéfano, ¿ok?, y en lo que dicen, que secuestran a Di Estéfano, mi tío, trabajando con el papá de Paul del Río, era el papá de Paul del Río, le dice, fue Paulito, fue Paul el que secuestró, wow, porque ya estaba metido, en la milicia fuertemente, y mi tío le dice, no me digas, pero cómo se ve ese chico tan bueno que es, cómo se meten esas cosas, no, tiene sus ideales, culpa mía, no sé qué, y qué, no sé, es él, estoy seguro que es él, pero quien sabe, o sea, todo esto porque es que mi mamá, está en el hotel, dice, nadie puede salir al hotel, que acaban de secuestrar a Di Estéfano, cierren las puertas, viene la policía, la seguridad nacional, ¿qué hay pipí?, cierren aquí las puertas, no sé qué, y mi mamá agarra el teléfono, y llama a mi tío, y le dice, acaban de secuestrar a Di Estéfano, y es cuando mi tío le dice, me está diciendo a Paul que fue Paulito, ¡Paulito!, mi mamá lo conoce, pero qué cuento tan jodido, si mi mamá se dice, pero cómo va a ser Paulito, si es un niño tiene 18, fue Paulito, y era militante ya fuerte, con 18, 19 años, este, mi mamá cuelga, llama a mi papá, y además mi mamá le lanza las dos primicias, acaban de secuestrar a Di Estéfano, no lo sabe nadie, y fue Paulito, ¡Paulito! ¡Ay, cae la barba! ¡Cae la máximo canales! ¡Ay, no, no, sí! ¡Sí, no se cree! Llegué a conocer yo a Paul, sí, un tipo, bueno, él siempre creyó en sus ideales, y en sus formas, un tipo muy enérgico, lamentablemente, bueno, falleció en unas condiciones ahí, que todavía no están un poco claras, pero, después yo hablé con él, pues después yo lo entrevisté, para hablar del caso, curiosamente, lo cierto es que él, mi papá tiró la primicia para el diario Marca, la cáncer, ¿cuál está Di Estéfano? Telegrama. Telegrama. El militante, el grupo, bueno, del grupo revolucionario, no sé qué, no recuerdo cómo se llamaba el grupo ese, fue un grupo que fue incluso a Nicaragua, a pelear, fue a Cuba, se secuestró varios, también se secuestraba un barco, hacían mucho ruido, era esa la época de Rómulo Betancur, hacían mucho, mucho ruido, y mi papá dijo, Máximo Canales, y efectivamente, era lo que ellos querían, ellos querían hacer ruido, después yo hablé con ellos, después se hace amigo de Di Estéfano, se regalaron cuadros, que fenomenal eso, ¿no? Sí, claro, era una época que, claro, era mucho más radical, ¿no? Yo después conocía Máximo Canales, como conocía a Paul de Río, porque luego me llamaron a mí para hacer un documental de Canal Plus, y yo lo busqué a él, y lo conseguí después de muchos años, se emocionó mucho por mis padres, porque claro, él se creó en la misma calle que mis padres, por ahí por la Candelaria, y claro, él siguió creyendo en sus ideales, en sus cosas, bueno, lo cierto es que yo lo entrevisté, y él más o menos me contó todo lo que fue esa experiencia de haber secuestrado, que su intención era hacer ruido en su momento, por todo lo que, bueno, lo que ellos creían y querían hacer en ese momento, pero bueno, eso quedaba así como muy, muy curioso, ¿no? Que, pero anexo a esa historia, también documentándome, supe que trataron de secuestrar a Stravinsky, sí, el director de orquesta, ¿A Stravinsky? Sí, sí, eso me lo cuente él a mí, él me dice a mí, él me dijo a mí, era yo, él, ¿cómo se llama? Había un barcado, el barco Anzuate, que creo que se llamaba, siempre me echaron a culpa de mí ese barco, y ese barco yo nunca, yo no secuestré, fueron unos locos ahí, yo nunca me metí en esa vaina, pero yo sí fui a, a Stravinsky, yo no sabía quién era, además yo no sabía que Stravinsky había venido a Venezuela, a Laura Magna, a Laura Magna, a Laura Magna, sí, con la orquesta sinfónica, creo que él iba, yo estaba ahí, no sé qué, se me dijeron, no, no, quédate aquí, que el tipo va a abrir la puerta, y no sé qué, y el tipo, me cuente la vida, sí, tal cual, y ese tipo va a salir, y tú lo encañonas, y lo agarras, y le pones una venda, y lo sacamos, entonces, él me dice, coño Ale, cuando yo vi a el hijo, tenía como 95 años, como yo secuestro a ese señor, y yo cuando lo vi, yo dije, no puedo, güeyón, si yo le dije, esto es un secuestro, y el tipo hablaba ruso, y él me lo cuenta a mí, te lo juro, él me lo contó a mí, con el centro de su hijo, para la época, yo me imagino que, también dentro de la época, dentro de todo, había mucha inocencia, ¿sabes? Claro, había poca violencia, era todo como muy, muy romántico, como decir, te voy a secuestrar, entonces, secuéstrame, ¿sabes? yo me imagino, yo creo que, sí va, estoy secuestrado, estoy secuestrado, estoy secuestrado, ¿sabes? yo me imagino que todo era un poco así, claro, porque cuando, cuando Alfredo y Estefano lo cuentan, la anécdota del secuestro, lo cuentan así, él dice, policía, ellos tocan y le dicen, policía, y le dice a Estefano, ¿para qué yo quiero un policía? No, tiene que abrir la puerta, porque es la policía, bueno, abrirle la puerta, abrirle la puerta, está secuestrado, secuestrado, sí, secuestrado, bueno, estoy secuestrado, claro, se lo llevan, y me dice, se lo llevan, lo meten en un carro, y él me dice a mí, él se da cuenta, y me dice, no, yo me doy cuenta porque, este, era, estaba todo lleno de cuadros, y ahí pintaba él, era un apartamento que ellos tenían, y él pintaba, ¿y qué hicieron? No, me dieron a comer unos perros calientes, buenísimos, una vez que en mi vida lo comía, se lo contaba Alfredo y Estefano, le traían perro caliente, una vaina riquísima, que le llaman perro caliente, y una vaina que es una locura, y, teníamos una radio, que ellos escuchaban las noticias, y ellos jugaban caballos, entonces bajaban, y a mí que me encanta, porque a él le encanta, entonces tenía, y tenía la gaceta, entonces ellos, durante el secuestro, claro, jugaban caballos, todo era muy, no, no, fueron dos días que estuvo secuestrado, está así, pero bueno, y Estefano estaba jugando caballos, con los secuestradores, y Estefano toda la vida, fue amante de las carreras de caballo, eso solamente pasa acá en Venezuela, pero el Stravinsky no lo secuestró, él lo dejó, este dueño no maestro, tampoco, no, 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 disculpe, no está secuestrado, echando vaina, echando vaina, o sea, no estoy secuestrado, no estoy secuestrado, no estoy secuestrado, mire quien tenemos allá, bueno, hablando, empezó, empezaron las grandes ligas, empezaron las grandes ligas, en el playoff de la NBA, y ese no me lo puedo poner, y todavía Daniel Durán no me ha dado mi cuenta, oye Daniel, y por favor ayúden, pero bueno, esos son los panes de Sport Media B, los tipos tienen todos los deportes, en un solo lugar, como tú dijiste, la MLB, tienes también la NBA, cuando llega la NFL también, no bueno, tú sabes a los que voy yo ahí, Chiefs baby Chiefs, bueno si, te atropeó un camión, no bueno, claro, es que el caballo ganador, así que, sigan a los compañeros de Sport Media B, todos los deportes, en un solo lugar, la verdad que son tipos de confianza, nosotros lo utilizamos, síganlos a ellos, y pidan su paquete de deporte, para que puedan disfrutar con toda su familia, ellos son de confianza, Daniel Durán no, pero en fin, Alex, tu papá fue futbolista, profesional, este, y, me parece el escenario perfecto, para que tú hubieses querido hacerlo, este, cuéntanos, abordar el fútbol, tener a tu papá, como role model, este, qué tal la experiencia, de tratar de hacerlo, fue dura, ¿sabes? fue bastante traumática, porque, yo creo que él, estaba muy, ilusionado, de que yo llegara, a poder ser futbolista, pero yo no tenía el talento, o sea, yo estaba claro, que no podía tener, o sea, yo jugué el fútbol muy bien, tres años, ¿por querer hacerlo? ¿era pasión tuya? me gustaba jugar al fútbol, no era, no era malo, te soy sincero, pero no tenía la categoría, para poder jugar, ser un buen jugador profesional, pudiera haber llegado, ser profesional, de hecho, tuve la oportunidad de hacerlo, porque yo juego, tres años, en el central mairense, el central mairense, era el equipo B, el Caracas en aquella época, Caracas no tenía equipo B, tenía categorías inferiores, y el equipo inferior, era el central mairense, porque, Plasencia dirigía el Caracas, y era director técnico, también del central mairense, el profe Manuel Plasencia, claro, esos tres, esos tres años, que yo jugué juvenil, la mayoría de los jugadores, que subían al Caracas, venían del central mairense, ¿qué posición jugabas? Yo era delantero, era puntero, entonces, yo ahí me daba cuenta, sí, yo llegué, de hecho, mira, fíjate, a mí me, yo jugué, yo jugué incluso, en el equipo de distrito, y todo, fui seleccionado por Plasencia, que también era director técnico, del distrito, y a mí me llama un día, Plasencia me dice, no, si le echa pichón este año, y yo estaba en el último año, yo estaba con 18, este es el último año, y usted está para subir y tal, me dijo, si este año subo, si este, mira, lo voy a invitar a un partido amistoso que hay, contra Lara, en el Farid Richard, que no era el estadio, sino el antiguo Farid Richard, al lado del domo bolivariano, exactamente, que está ahí como una especie, un medio deportivo, todos juntos, sí, sí, tenía yo, digamos que, el sacrificio para ser jugador de fútbol, en aquella época, era unos años 80, así que pasa, tú tenías que hacer un sacrificio para ser futbolista profesional, y yo ya vivía bien, ¿sabes? Yo vivía bien, o sea, yo me acuerdo que yo fui a ese partido, nosotros fuimos en camionetica, era una camionetica que alquilaban, pero era una camionetica de las regulares, de Chacayito normal, o sea, para allá, para Marquisimeto, ocho horas, yo qué sé, ¿cómo? En ese momento, a cualquiera se le quitan las ganas, iba por la victoria, y dijo, coño, no, ya no, 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 se me da el fútbol, cinco de la mañana, llegabas directamente al partido, que a las tres de la tarde, ya llegabas caliente, ya todo el tiempo, está recho, llegamos, no había nadie, llegábamos al estadio, pelado, tierra, nada más tenía un poquito de grama en los córner, y claro, tres de la tarde en Marquisimeto, 50 grados de calor, o sea, nos comimos unos pollos en el camino, ahí por la encrucijada, y vaina, entonces, coño, tú decías, este, de verdad, de verdad, tengo necesidad de esto, sí, no, vamos a ver, si yo sabía que no iba a ser, o sea, yo pudiera haber llegado a ser profesional, pero iba a ser de tercera, ¿sabes? hubiera sido profesional de tercera, y yo decía, voy a ser profesional de tercera, para esto, de verdad que, que no, no, no es lo mío, o sea, a lo mejor yo decía, voy a ser profesional, pero de primera, ¿sabes? de primera categoría, que voy a, ¿sabes? voy a, a lo mejor, a brillar y vaina, y voy a estar, voy a llegar a la selección, pero nada, muy lejos de eso, ni a la selección, ni al mismo equipo, iba a ser titular, en un equipo profesional, entonces, claro, todo eso te venía, te llevaba un poco abajo, decía, no, no voy, fue ese viaje, el punto de inflexión, el punto de inflexión, y eso que al principio me costó, claro, pues yo venía, yo venía a jugar en los colegios, hasta infantil, me dijo, mira, tú estás jugando bien, Iván, tú no puedes jugar en un colegio, tienes que jugar un equipo, de verdad, equipo de fútbol aquí es, la liga de distrito, los caminos, San Bernardino, Central Maguirense, ahí están todos los chamos que suben, ahí tienes que jugar tú, y yo venía del colegio, cuando yo llegué, cuando yo llego, al equipo central maguirense, era puro chamo de barrio, la mitad del barrio La Lucha, y la otra mitad de La Guaira, del 10 de marzo, no fue fácil, ni para ellos, ni para mí, claro, yo venía que era, hijo de la solo candada, me abrían un poco la puerta, pero no era fácil, porque yo venía del colegio, claro, yo cuando llegué, yo veía a la gente, que jugaban en el equipo de fútbol, eran chamos de barrio, 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 que no tenían medias, ¿sabes? para jugar fútbol, pero la calle, la crianza en San José, te ayudó a adaptarte a eso, totalmente, fíjate tú, que yo cuando entro yo al baño, es muy curioso esto, el primer partido jugaba un sábado ahí en Don Bosco, claro, después tú te duchabas ahí con todos, yo decía años, o sea, yo nunca me voy a bañar con agua fría en mi vida, coño vale, coño vale, coño vale, el cifrino, por Dios, ¿en serio esta agua fría? claro, el alge del alge, no, 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 yo no dije nada, yo no dije nada, sino que, eran, eran el bar, el baño en Don Bosco es bastante desaladable, porque es un tubo largo, que trae como cinco tubitos así, y que es la ducha, sale un chorro de agua, o sea, yo me metí como, se metían ellos, y cuando yo me metí, y ellos me, ellos me dijeron así, agarraron y me pasaban así, dejaban las llaves, que era un chorrito así, dejaban las llaves, todo, enchurrado, un tococoncito, un tococoncito, así que me dieron, así que me lavé, yo tenía el pelo crespo, tuve como dos años con el pelo crespo, valga la cuña, si quieres hacer el cabello, ya usted sabe, yo me lavé así, yo llegué a casa de mi novia, me dice, ¿qué te pasa en el pelo? yo digo, nada, casi que en un afro, yo hacía así, yo empecé a peinarme así, como cuando tienes afro, me ponía aquí un rollito, y me salía aquí un rollito, y claro, eso también me enseñó, ellos cuando, yo me bañaba con ellos, me usaba las llaves, porque vamos a ver, yo realmente no era de barrio, yo no te voy a mentir, además que mi papá estaba en espléndido de su carrera, yo vivía bien, pero jugué con ellos, y bueno, hicimos una amistad tremenda, muchas veces nos vemos, además que ustedes lo saben bien, los amigos del deporte, los amigos de la cancha, es otra cosa, es una cosa que, hay un, ayer estuve con Gaby Miranda, que él, a pesar de ser de la misma edad, él ya jugaba en el Caracas, y yo jugaba en la mairense, y ya se bañaba con agua fría, claro, nos entrenábamos juntos los jueves, nosotros entrenábamos juntos los jueves, y claro, yo entré con Gaby, llevábamos tiempos sin vernos, y es como si no hubiéramos visto ayer, o sea, la amistad de la cancha, y bueno, y fueron momentos, entrañables, no llegué por eso, pero no llegué porque no, no había, no había talento para, para ser futbolista. Fíjate, hablaste ese tema de las amistades del deporte, y como cuando te encuentras con ellos, después de verlos, de no verlos por muchísimos años, es como si fuera, en ese momento cuando jugábamos juntos, exactamente, ¿qué amistad, aparte de la de Gaby Miranda, tú atesoras así, de esa manera, que tengas desde la infancia? O sea, ¿qué amistades tienes tú de eso, que en este momento, sean tus amigos, y que tú digas, coño, tenemos una vida juntos? Mira, yo quiero mucho, tengo, tengo muchos amigos del fútbol, muchísimos, muchísimos, de toda la vida de siempre, de la calle, como te decía, igual, el otro día había uno de la calle, San Navito, que llevaba tiempos sin verlo, que era ahí de San José, tremendo, porque claro, vivimos millones de años juntos, entonces nos vemos, y aunque hayas paralizado en el tiempo, pues, igualmente, pero sí tengo uno, que he mantenido siempre, contacto con él, que es un amigo del colegio, se llama Carlos Borges, un, un tipo que quiero mucho, un tipo muy particular, muy especial, pero bueno, un tipo que coincidimos en muchas veces, vivimos todo el bachillerato juntos, y bueno, hicimos cosas juntas, que, que, innombrables, pero que, 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 que lo pasamos muy bien, tranquilo que aquí estamos, vamos, pero que, 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 bueno, que mantenemos ese, ese cariño y ese amor, de, hace muchísimos, muchísimos años, un tipo eso. ¿Sabes que estabas mencionando algo de que, bueno, ya no te bañabas, no te habías bañado con agua, con agua fría, y que los panas estos venían del barrio, entonces yo también, volviendo un poco, porque es siempre una pregunta que me hago, yo muchísimo, y lo tocamos, las veces que hemos hablado de fútbol, hemos tocado un poco ese punto, y quería saber cuál era tu posición al respecto. Este, ¿tú crees que esa comodidad, de muchos de los jugadores de fútbol, o de la procedencia que tienen muchos, muchas personas que practican el fútbol, especialmente aquí en la ciudad de Caracas, que vienen de los colegios, y tal, ¿tú crees que eso puede ser un hándicap para ellos, a la hora de poder competir, en el fútbol, valga de renuncia competitivo? Es una muy buena pregunta, fíjate, hay muchísimas vertientes, dicen, o sea, por ejemplo dicen, fíjate, tú halan ahora, o yo qué sé, tipo es noruego, o sea, nació rico, ¿sabes? Esa gente la hace rica, y es un tipo que tiene un nivel de sacrificio importante, yo creo que la mente juega un papel fundamental, yo creo que, en términos globales, cuando tú vienes de circunstancias muy necesitadas, te ayuda para dar un esfuerzo más, y te ayuda a veces para recapacitar un poco más, yo la experiencia, la necesidad te ayuda, pero no es una cuestión sine qua non, me explico, es decir, no es un ejemplo único y exclusivo, que te dices, que si eres de un barrio, y eres pobre, vas a triunfar, y si eres rico, no lo vas a hacer, hay gente que es muy rica, y lo ha pasado muy bien, hay gente que viene a jugar en el Real Madrid, Raúl era un chamo, fue jugador, uno de los mejores jugadores en la historia del fútbol del Real Madrid, y era un tipo que era rico de cuna, y jugó muy bien, y Martín Vázquez, y Butragueño, son gente de familias muy acomodadas, y triunfaron en el fútbol, y tuvieron ese nivel de sacrificio, yo creo que la educación juega un papel más importante y fundamental, que otra cosa, hasta también en las clases bajas, porque hay mucha gente que curiosamente, siendo de clase baja, se le va la cabeza, y se pierde cuando ya tiene dos reales, exactamente, ¿entiendes? Sí, porque no tiene, a lo mejor si tiene esa condición para poder, tener el sacrificio, pero una vez que llega a un nivel, lo pierde, todo el mundo dice, bueno, ¿qué pasa con Ronald? ¿qué pasa con Ronald? Porque yo le pego a loco, ¿no? Vamos a ver qué pasa, ¿no? Miguel le pegó a loco, pero Miguel hubo un momento que él tuvo que, la familia lo ayudó, y recapacitó, y tiró para adelante, y consiguió ser lo que, lo que dejó en la historia, entonces yo creo que, no va exacto, o sea, no, no marca, no marca un modelo de que, eso es así, es así, sí creo que ayuda, sí creo que ayuda, cuando, tienes que esforzarte un poco más, y, y mires por un lado, y ves que está pasando hambre tu familia, y tú, y sabes que hay gente, que te ha dejado un ejemplo, haces un esfuerzo más, ¿no? Pero también está lo contrario, así que haces un esfuerzo más, pero una vez que lo consigues, puedes tirarlo todo por la borda, ¿sabes? Entonces, no, no, no deja, repito, marcado como un modelo eso, ayuda y mucho, y eso lo decían mucho los toreros, grandes toreros decían, que cuando tiraban un pase, dos pases, sabían que si tiraban tres o cuatro pases más, y arriesgaban su vida, lo hacían porque, si no lo hacían, morían de hambre en la calle, o sea, ese esfuerzo lo, lo consigue, el pelotero es un gran ejemplo, el futbolista es un gran ejemplo, en nuestro continente, eso es un gran ejemplo, pero en Europa no es un ejemplo, y en Europa triunfan muchos siendo ricos, ¿no? Justamente, a lo que, a lo que quería llegar con eso, porque, cuando tú te paseas por todos los escenarios, entonces, bueno, vamos a ver con el básquet, tú tienes, dos de los jugadores más grandes de la historia, de los que tú piensas hoy en día, como Steph Curry, o Kobe Bryant, venían de una familia, ya acaudalada, en base a lo que habían ganado sus padres, siendo jugadores profesionales, claro, entonces crecieron, y yo, por ejemplo, cuando tuve la oportunidad de compartir con Kobe, todos los muchachos que venían de la zona, este, populares de Estados Unidos, lo veían a él como un cifrino, claro, decían, Kobe, ¿y qué se cree este tipo? Entonces, sí, él habla italiano, y él se cree que es más que nosotros, y tal, entonces, siempre eso entraba en juego, pero Kobe le pasó por encima a todos ellos, igual a Steph Curry, cuando tú planteas el escenario del baloncesto, por lo menos en Europa, o en Argentina, todo el mundo juega el baloncesto, entonces, no es necesariamente que sea, que vengan de una clase, este, pobre, o de una clase rica, sino que todo el mundo juega bajo las mismas condiciones, yo creo que esas situaciones están mucho más marcadas, acá dentro de nuestro continente, tanto en Estados Unidos, como acá en Venezuela. Pero fíjate que, retomando las palabras de Alex, recién escuché a Cristiano Ronaldo, en una entrevista donde él decía, le preguntaba acerca de su hijo, decía, sí, mi hijo juega fútbol, pero no va a llegar a donde yo llegué, porque él no tiene necesidad alguna, no tiene hambre de hacerlo, porque eso, dentro de lo que fueron los factores, para que Cristiano Ronaldo los hiciera jugador, fue algo incidente, que tuvo, que tuvo una importancia realmente ponderante, pues entonces, no es el mismo caso, así que, tiene mucho que ver la educación, tiene mucho que ver el entorno social, y definitivamente, lo que el individuo crea, y quiera acá arriba, ¿no? Y una ayuda, ayuda mucho el esfuerzo. Sin lugar a duda, sin lugar a duda, de por sí, quienes marcan diferencias, porque tienen un esfuerzo extra, son los que hacen algo más, la milla extra, son los que toman 500 tiros extra, o 100 tiros libres, antes de irse a la ducha, ¿me entiendes? Exactamente. Entonces, eso está allí. Pero, ¿quiénes son los que tienen, esa disciplina, de trabajo, y esa constancia? ¿Quiénes son? Los que tienen un núcleo familiar, fuerte, que los respalden, que los educan bien, que les hacen ver el valor del trabajo, y si tú vas desde, Kobe Bryant, el mismo Michael Jordan, yendo al básquet, son esos ejemplos. Lo que está diciendo, el del hijo de Cristiano y Cristiano, está pasando lo mismo, con el hijo de Tiger, y con Tiger. De Tiger Woods. Claro. De Tiger, su padre, ¿sabes? Le decía, mira, es que, y yo me imagino que él habrá lanzado 200 bolas más, ¿sabes? Se queda en el range, y tienes que lanzar 200 bolas más, es un fastidio, ¿sabes? No estás jugando, tienes que lanzar bolas, bolas, bolas. Es como en el batear, pues, o tiros libres. El hijo de Tiger Woods, te puedes imaginar la plata que tiene, ¿sabes? Que le digan, tiene que tirar 200 bolas más, bueno, no sé si me quedo. Yo que me voy a casa, papi. A lo mejor, a lo mejor usted la está tirando. sí, a lo mejor lo hace. A lo mejor no tiene el talento del padre, parece que el padre tenía un talento, pero lo educaba mucho más. Bueno, yo creo que va por ahí, por eso no es un modelo exacto, si no es realmente la persona. Pero repito, si vienes a una clase necesitada, y entonces ahora entremos en este punto. ¿Cómo comparas eso tú, en la relación con tu padre, la relación padre deportista de la que venimos hablando? Porque tu papá, bueno, un ícono para todo, para todo. Yo creo que la amaba más el fútbol que yo, ahí te soy sincero. ¿Qué frase es esa? Sí, yo creo que mi padre, es que mi padre era muy exagerado con el fútbol. Que yo no lo soy, yo no lo soy. Trata de ser un poco más objetivo, ¿no? No, no, a ver, mi papá, por ejemplo, él veía, se podía ver cuatro o cinco partidos en un día, fácil. Si le daba el día, lo veía. Y si lo transmitían, lo veía. Y terminaba ver el partido sentado, agarraba un libro de fútbol. Wow. Mi papá se compraba tres, cuatro periódicos deportivos. Se leía todas las columnas y todo, todo, Qué bárbara. Yo eso no lo hacía, ¿entiendes? Yo eso no lo hago. Yo te veo un partido de fútbol, si te lo veo, o dos, te lo veo dos partidos. Pero verme cuatro partidos de fútbol, disciplina, trataste de hacerlo. Coño, voy a ver si llego. Eso te tienes que nacer. Tienes que nacerte. De nacer. Es innato. Es innato. Yo me gusta, lo disfruto, lo vivo, lo tengo, pero ese nivel de exageración de mi papá con el fútbol, esa obsesión que tenía con el fútbol, es única. Y yo creo que él consiguió lo que consiguió por ese nivel de exageración. Exageración por el amor al fútbol, por el amor al deporte. Y describía al jugador, buscaba al jugador, todo eso. Es decir, mi padre escribía, yo hice un libro, he escrito, pero mi papá necesitaba escribir la columna. Mi papá nunca dejó de escribir la columna, nunca. Los últimos 20 años, mi papá trabajó a Donoren, en el periódico. Wow. Sí, mi papá. 20 años sin cobrar. Los últimos 20 años entregaba, mi papá en los 20 años entregó el sueldo a una fundación, a alguien. Pues no era muy importante lo que le daban, yo prefirío entregar ese dinero antes de lo que ganaba. Y seguir haciéndolo por amor. Si hacemos bulla, pero con contenido. Yo fui.